Nosotros en el Centro de Servicios Legales de Arkansas queremos tomar el momento de reconocer hoy el inicio del mes de herencia hispana. Las celebraciones de todo el mes son para conmemorar a las comunidades hispanas y sus contribuciones e influencias a la sociedad americana. El reconocimiento por el congreso para observar este tiempo es un pedacito de la historia detrás de este día y los estragos para llegar hasta donde estamos ahora. Esperamos que este país continúe hacia adelante reconociendo la importancia que ha tenido la cultura hispana en la sociedad y cómo hemos todos recibido juntos mejores. Mientras celebramos todo el mes con ustedes, siempre hemos estado aquí por ustedes, nuestra comunidad. ¡Feliz mes de la herencia hispana!